En la vieja barquita, antes estábamos en una situación precaria. Mayormente cuando venía la tormenta, ya estábamos pensando, ya hay que ir arreglando el zinc, hay que ir amarrándole soga, que se lo puede llevar, se puede llevar a la casa. Ahora viene una tormenta, ah no hombre, viene la tormenta, ahora vamos a dormir bien con el aguacero. Un cambio como del cielo a la tierra que nos pusieron aquí, ya somos otra persona. Yo vivía con Chando, ahora estoy aquí en mi propio negocio. Tengo mi familia, que mi familia creció, y me siento bien, gracias a Dios. Aquí ya todo cambió, gracias al presidente y gracias a todo el que tuvo que ver con este proyecto.